Hola, hola, mi nombre es Sol y les traigo este día algo bien típico, bien tradicional de nuestro lindo El Salvador y es el rico refresco de ensalada de frutas. Así que no se pierdan este video porque les puede servir para emprender o simplemente para disfrutar en casa. Aquí en Estados Unidos podemos encontrar, como yo he conseguido aquí, marañones. En los congelados los vamos a encontrar con estos productos que vienen de Guatemala, también vienen del Salvador. También tenemos otra fruta bien, bien tradicional para hacer esta rica ensalada y es el rico mamey. Es el mamey. Miren, así lo van a encontrar aquí, ya viene heladito. También voy a estar utilizando la mitad de esta bolsa de nances. Miren, esto lo voy a poner en agua para que se descongele un poco y después de poderlo hacer bien picadito, como es nuestra fruta del refresco de ensalada, es bien, bien picadita. Voy a poner también una piña, esta piña ya está bien madurita, dos mangos y voy a ponerle tres manzanas, rojas y verdes, como ustedes pueden ver ahí. Si ustedes quieren agregar alguna otra fruta, jocotes, pueden agregar lo que quieran, pueden hacerlo también. Voy a comenzar picando la piña que ya está peladita. Quiero que vean que ya partí la piña y la he dejado así, miren, delgadita. La hice en rebanadas bien delgadas para que nos quede un picadito bien, bien finito. Pueden hacerla bien, bien picadita con el cuchillo. Este picador yo sé que me van a preguntar de dónde es, a dónde lo he comprado y es de la marca Princess House, que se compra por catálogo, ahí lo he comprado. Comencé a picar ya el mango, miren. Vean cómo queda también el mango, el mango que está todavía, la pulpa está firme, no está tan aguado. Queda así bien bonito el mango. La piña está ya bien picadita también. Y el manguito. Voy a comenzar a partir, a picar la fruta que está congelada. Estos todavía están un poquito congelados. Estos, para los que no los conocen, esta es una fruta tropical que hay en nuestro país, que se llaman marañones. No sé en el país de ustedes cómo se llaman. Ya estos están bien lavaditos y voy a quitarles la puntita. Y así un poco congelados los voy a partir porque se me va a hacer más fácil partirlos así. Hay que quitarles este centrito porque esto tiene leche y eso pues pica la lengua. Siempre en este picador de frutas, lo voy a hacer junto aquí con el mango y la piña. Miren cómo ha quedado esta fruta, bien picadita. Ahora vamos a continuar con el mamey. Este ya se descongeló y lo voy a ir colocando aquí en pedacito para picarlo. Miren cómo quedó. Pero esta es parte fundamental, bien tradicional de este refresco salvadoreño. Bueno, hemos terminado de hacer el picado de la fruta. Miren qué bonita quedó la manzana. La voy a poner aquí. La manzana me gusta hacerla, como les digo, siempre de último para que no se me ponga negrita. No vaya a quedar el agua un poco oscura, que nos quede bonita. Voy a agregarle aquí azúcar ya para endulzar mi refresco. Esto será al gusto de ustedes. Voy a ponerle dos tazas y media. Con mis manos bien, bien lavaditas vamos a hacer esto, miren. Hacerle presión a sacarle el jugo a la fruta. Miren, por eso la fruta tiene que estar firme para que siempre nos queden los cuadritos de la fruta. Hacerle como unos dos minutos, estar haciendo este proceso y sacando este sabor delicioso de la fruta para este refresco salvadoreño. Voy a ir agregando esta fruta a este bote. Recordemos que ya tiene azúcar, pero eso va a ser al gusto de ustedes, como lo quieran, de dulce. Yo le puse dos tazas y media de azúcar, tazas medidoras. Tengo aquí el primer galón de agua. Voy a pasarlo aquí al guacal este o depósito para sacar la última fruta que ha quedado y también el azúcar, lo dulce que tiene. Recordemos que es una frutita que hemos conseguido del Salvador, que no la va a encontrar tan barata aquí. Así que por eso yo estoy haciendo esto. Voy a mover. Y le voy a seguir poniendo agua. Quiero que vean, ya está el refresco. Ya está con su sabor aquí delicioso, asmeo salvadoreño. Yo he ido a restaurantes y adornan el fresco de ensalada con rábano, con berro. Y si no le ponen berro, le ponen lechuga. Pero esto nada más es un adorno que también es delicioso comerlo. Así que yo lo voy a agregar. Voy a agregarle rábano. Pero esto es opcional. Esto si ustedes no lo han visto, en donde ustedes viven, no se lo pongan. Pero yo sí se lo he mirado en restaurantes donde yo he ido a comer. También puede ser que en las refresquerías o en los mercados donde están vendiendo este refresco, no le pongan. Pero, como les digo, es opcional. Yo voy a agregarle unas hojitas nada más. Bueno, mis amores, también se me había olvidado ponerle los nances. Miren, media bolsa le voy a poner de la que compré porque veo que es bastante fruta. Voy a moverla. Voy a ponerle hielo. Miren, si ustedes quieren ponerle el hielo, antes de agregarle el refresco, antes de agregar todo al bote, pueden endulzar en otro balde, en otro depósito y agregar el hielo al bote. Para eso, mis amores, no hay regla. Eso ustedes lo pueden hacer antes o después. Pues, lo único que les voy a decir es que no lo endulcen ahorita que yo les puse el hielo. Porque ya el refresco dulce, ya el refresco helado o con hielo, ya es más difícil que se deshaga el azúcar. El refresco hay que endulzarlo cuando agua está al tiempo. Cuando no está todavía frío. Para que el azúcar se pueda deshacer más fácilmente. Así que, miren, este es el refresco de ensalada típico salvadoreño que tenemos en nuestro país. Miren, qué vistoso, qué bonito. También decirles que hay otros lugares donde este refresco ustedes lo van a encontrar más amarillo. Pero es porque le ponen sobre de sabor de piña o también le ponen algunas gotitas de color comestible para darle ese color más vistoso, más amarillo. Miren, cuántos, cuántos van a querer, mis corazones, aquí. Refresco de ensalada de frutas. Miren qué delicia de fresquito. Esto está bien delicioso. Espero que ustedes lo hagan, que no se lo pierdan, porque esto es una delicia típica salvadoreña. Así es que, mis corazones, gracias por haber estado conmigo en este video. Dios me los bendiga a todos. Bye, solecitos. Y a seguir tomando fresquito, mis corazones. Y a seguir tomando fresquito, mis corazones.